Sí, el viernes 26 de este mes, el viernes de esta semana, es el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones. Entonces, como no se puede hacer, y todos lo sabemos, actividades de agrupamiento de gente, vamos a hacer nosotros una videoconferencia de un tema que nos habían pedido los colegios, acá de Amtron y de Tortuga, que tiene que ver con el bullying y la prevención. Lo vamos a hacer con... Si nos reímos, nos reímos todos, que es una organización civil que agrupa profesionales de la ciudad de Rosario en una videoconferencia con Sí a la Vida, con nuestra organización y los colegios involucrados. Esto se va a hacer por MET y es una manera de participar en una tarea que internacionalmente el mundo toma como día de la lucha contra las adicciones. Así que estamos muy contentos porque es una manera de participar y en este contexto que vivimos, en esta realidad que vivimos tan diferente de lo que nosotros nos hemos criado y estamos acostumbrados, bueno, es una manera de adaptarse. Esta videoconferencia va a ser el viernes, Rubén. Contanos a qué hora, quiénes van a ser los encargados de las charlas y a quién va a estar destinado. Es este viernes 26, como te decía, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, se hace por MET, después te vamos a pasar la cuenta para que la gente gratuitamente se pueda enganchar y está destinada para los papás, para los docentes, para los alumnos, porque en realidad era una actividad que estuvo hace meses atrás organizada, pero bueno, nos tratamos de adaptar a la situación que vivimos hoy. Vuelvo a repetir que tiene que ver con todo lo que es el bullying, en una actividad de los niños y los adolescentes muy necesaria que tanto los papás como a veces los maestros, que son los que tienen que lidiar con este tipo de cosas, tienen que proceder, ¿no? Cómo proceder ante esta situación y para qué es importante tener las herramientas profesionales. Los dos encargados de dar la apertura son Aristides Álvarez, de la organización Si nos reímos, nos reímos todos, y la profesora Daniela Sola. ¿Destinado a un público en especial? ¿Nivel primario, nivel secundario, padres? Mirá, generalmente esto se da entre sexto, séptimo grado, y algunos primeros cursos de la escuela secundaria. Es una manera de orientarnos, ¿no? Y tiene que ver con la inclusión también, cómo vemos al otro, cómo vemos a nuestro hermano. Los chicos es muy importante enseñarles eso, es decir, de una corta edad, ¿no? Y entonces no se produce la discriminación, no se produce este tipo de actitudes que nos hieren y que muchas veces los papás no saben cómo enfrentarlas, ¿no? Entonces es importante el diálogo con profesionales, con gente que tiene una trayectoria en este tipo de temas, y nosotros lo que hacemos es gratuitamente ponerla a su disposición. Esta es una forma un poco de retomar o de continuar con el trabajo que vienen haciendo ustedes con el taller, como decías vos, una modalidad distinta, pero de alguna manera darle continuidad a todo lo que se viene haciendo. Exactamente, porque vos viste que estos picos que tiene el COVID nos ponen en situaciones complejas permanentemente. Entonces nosotros queremos brindarle herramientas iguales a los interesados, porque si no uno se queda paralizado, aislado, y creo que tenemos herramientas tecnológicas hoy como para poder hacer esta videoconferencia y brindarle a los docentes, a los alumnos y a los papás un instrumento que le permita asesorarse, ¿no? Que creo que este es el objetivo, dialogar y no aislarnos. Reiterame lo del viernes, más que nada el horario y cuál va a ser la plataforma para que se pongan en contacto. La plataforma es la plataforma MET, que están organizándolo tanto el Panchiluzzi, Rodrigo, Migliosi, María Ofelia Evio, y los dos que empiezan a disertar sobre el tema de bullying y prevención van a ser Aristides Álvarez y la profesora Daniela Sola. De esta organización, si nos reímos, nos reímos todos. ¿Y por qué la hacemos el viernes? Porque el viernes es el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones, el Día Mundial. Nosotros siempre, todos los años, participamos de la movilización que se hacía en Rosario, una movilización multitudinaria que se hacía, que organizaba ni un pibe menos. Bueno, Rosario, esto tiene un alcance muy grande por lo que significa la lucha contra el narcomenudeo y tiene otras consonancias. Y bueno, este es el objetivo de la reunión. ¿La convocatoria entonces, Rubén, es para el viernes 15 horas? El viernes 26 a las 15 horas por MET, ya le vamos a pasar bien la cuenta para que gratuitamente se puedan enganchar, inclusive los que quieran preguntar y participar. Justamente, la pregunta que me quedaba era esa. Va a ser, bueno, ya me lo dijiste, pero la idea es que la gente participe, no solamente una charla de estos profesionales, sino interactuar con... Exactamente, es muy probable que se habilite un WhatsApp también para que hagan preguntas, digamos, buscarle la manera de que le lleguen a los profesionales esta mecánica del ir y vuelta, ¿no? Que es el objetivo, escuchar y dialogar en base a la realidad que uno vive. Gracias, Rubén. No, gracias a ustedes. ¡Gracias!